¿Cómo superar el miedo imaginario? El miedo imaginario es aquel que se produce en nuestra mente, pero que no tiene una base real en la vida cotidiana. Para superarlo, es importante seguir estos pasos. Acepta que tienes miedo. Reconocer que tienes miedo imaginario es el primer paso para superarlo. Identifica la fuente de tu miedo. Trata de determinar qué es lo que te está causando miedo imaginario. Evalúa el riesgo real. Compara el miedo imaginario con la realidad. Piensa en cuánto de real es el miedo que sientes. Haz un plan de acción. Una vez que hayas evaluado el riesgo real, haz un plan para abordar el miedo imaginario. Practica la exposición gradual. Este consiste en enfrentarte gradualmente a la situación que te causa miedo imaginario. Busca apoyo. Habla con alguien de confianza sobre tus miedos y busca ayuda profesional si es necesario. Enfoca tu atención en el presente. No te concentres en el pasado ni en el futuro, solo en las cosas positivas que te rodean ahora mismo. Practica la relajación y la meditación. Recuerda que superar el miedo imaginario puede requerir tiempo y paciencia, pero con práctica y determinación puedes lograrlo. Para superar el miedo imaginario, es importante seguir estos pasos. Identificación. Es importante identificar qué es lo que te está causando miedo. A veces, nuestra mente puede crear miedos irracionales que no tienen ninguna base en la realidad. Ejemplo. Tú estás muy asustado de conducir en un puente elevado. Análisis. Una vez que hayas identificado tus miedos, analiza la situación y evalúa si realmente hay algún riesgo o no. Ejemplo. Después de analizar tu miedo a conducir en un puente elevado, te das cuenta de que en realidad no hay ningún peligro. Reemplazo de pensamientos. Una vez que hayas analizado tu miedo, es importante reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos positivos y realistas. Ejemplo. En lugar de pensar, no voy a poder conducir en un puente elevado. Piensa. Soy un conductor capacitado y tengo la capacidad de manejar cualquier situación. Exposión gradual. Finalmente, es importante exponerse gradualmente a la situación que te causa miedo. Esto te ayudará a superar tu miedo y a fortalecer tu confianza. Ejemplo. Puedes comenzar por conducir en un puente más pequeño antes de ir a uno más grande. Con el tiempo, esto te ayudará a superar tu miedo y a conducir con confianza en cualquier puente elevado. Gracias por llegar hasta el final del video. Deseo que escuchar este contenido te ayude mucho. Nos vemos en un próximo video.